Buenos días, quiero contarles un poco la historia que estamos viviendo acá en estos cinco municipios del Corredor Seco, la situación económica nosotros tenemos ya que la canasta básica pues se nos fue arriba por cuestiones del combustible y estamos pidiendo a la señora presidenta, a los países donantes que nos sigan ayudando ya que para nosotros ha sido imposible este invierno de primera poder comprar nuestro insumo ya que como les digo la canasta básica se fue arriba solo nos ajustamos para comprar nuestros alimentos y les pedimos por favor que nos sigan apoyando que es una necesidad que nosotros tenemos para poder producir de postrera ya que la siembra de maíz y frijoles es nuestro rubro donde nosotros sobrevivimos en estos municipios y nuestra familia, nuestros hijos y también como todos dijimos la educación también se nos fue arriba y les pedimos por favor que nos sigan apoyando para así poder comprar nuestros insumos como fertilizantes, semillas de siembra, maíz para sembrar insecticidas, de todo lo que es para la producción agrícola que les vamos siempre como le digo a los rurales que nos ayuden por favor ya que es necesario acá para nuestra familia que nosotros como les dijimos solo de esos que nosotros sobrevivimos acá y ahora